La gente debería comprar en los locales habilitados por la municipalidad, que es en los lugares donde la municipalidad garantiza la genuinidad del producto, porque todo producto tiene que ser faenado en un matadero habilitado, donde tiene un equipo de veterinarios que hacen el análisis previo del animal y después que verifican que está en condiciones de ser consumido, lo liberan para su consumo. Cuando se produce una faena clandestina, este análisis no está presente y no se puede determinar si el animal está con alguna enfermedad previa. En caso de consumir estos animales, son enfermedades transmisibles al hombre que los va a afectar. Así que, bueno, es eso, que la gente no compre en venta callejera, en domicilios particulares, en personas que pasan vendiendo, porque corre el riesgo de contraer todas las enfermedades que transmiten estos animales faenados. Son enfermedades graves, o sea, no es una enfermedad que va a pasar, digamos, livianamente, sino que transmiten enfermedades graves, especialmente en los niños. Si le están dando a un niño que es, digamos, no tan fuerte como una persona adulta, son enfermedades que le pueden causar graves problemas. Sí se aunan esfuerzos entre todas las entidades que intervienen y se puede actuar más rápidamente y en forma conjunta para poder, digamos, contrarrestar este flagelo que está ocurriendo cada vez más frecuentemente.